La princesa Leonor y la infanta Sofía remarcan sus propios estilos en Chinchón, las diferencias en los estilos de las hijas de los reyes comienzan a ser muy patentes en cada una de sus salidas sorpresa. La diferencia de estilos entre la infanta Sofía y la princesa Leonor es cada vez más evidente, mostrando sus diferentes personalidades a través de los outfits que eligen para sus salidas, sobre todo para las que planifican de forma sorprendente informal. Mientras, la princesa de Asturias opta siempre por looks más ladies, como su look de princesa de cuento de hadas de los premios Princesa de Girona. Su hermana Sofía de Borbón tiene un claro estilo boco chic. Esta diferencia se ha hecho muy evidente en la visita de la familia real a Chinchón, una visita sorpresa en la que las hermanas han mostrado sus estilos al 100% en el que los únicos elementos en común de los outfits han sido los zapatos bajos y pantalones. Para esta ocasión, fiel a su estilo, la infanta Sofía ha apostado por un pantalón vaquero ajustado en negro de talle alto que se ha ajustado a su cintura por encima de un jersey fino en blanco con rayas horizontales negras, a juego con la chaqueta de cuero de manga larga con la que se refugiaba del frío de la noche. Para completar el look ha escogido unas zapatillas deportivas blancas. Por su parte, la princesa Leonor ha apostado por un look más formal pero muy cómodo compuesto por un pantalón de lino blanco de tiro alto, jersey de manga larga y cintura larga en negro y un chaleco de paño de largas dimensiones en gris de la firma Roberto Berino prestado por la reina Leticia. Para complementar el look ha elegido los mules planos en color negro, las hijas de la reina Leticia han apostado también por dejar la melena suelta, al igual que la monarca y es que se trata de uno de los looks más elegidos por las tres aprovechando su media melena. Ambas optaron para la ocasión por looks muy actuales. La princesa Leonor eligió un chaleco sastre en color gris que combinó con pantalón blanco y mules de piel. Mientras que su hermana se decantó por un estilismo con un punto más rockero con cazadora de cuero, camiseta navy, pantalón negro y unas deportivas blancas. La hija pequeña de los reyes, que seguirá los pasos de su hermana cursando estudios en el mismo internado de Gales, recibirá la confirmación el próximo 25 de mayo. Un acto en el que volveremos a ver a la familia reunida. M Gracias por ver el video.